Pide tu solza favorita. Pide tu solza favorita. El sol. Buenas tardes, Loreto. ¿Cómo podrían regalar la canción? Amor, cuando te amo, te preocupes, ¿Vale? Y a soledarte que te conviene. Bendiciones, chau. El sol. Ciento cinco punto cuatro. Pide tu solza favorita. Pide tu solza favorita. El sol. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Reyes Monsalves desde el barrio San Francisco. Me gustaría escuchar la canción atrevia en la voz de Tito Gómez del grupo Nietzsche. Ah, y a soledarte que te conviene. El sol, el sol. El sol. Ciento cinco punto cuatro. Pide tu solza favorita. Pide tu solza favorita. El sol. Es Lore, buenas tardes, Choco. Dios los bendiga, reportando sintonía desde el barrio Achue en la localidad de Engativá. Mi canción, ¿Cómo se queda? De Willy González. A soledarte que te conviene. El sol. Ciento cinco punto cuatro. Pide tu solza favorita. Pide tu solza favorita. El sol. Hola, soy Steven Ramírez, escuchándolos de Puente Aranda, y me gustaría escuchar tú con él de Frankie Ruiz. Y a soledarte que te conviene. El sol. Ciento cinco punto cuatro.